¿Recordáis los bebés de broiler que vinieron con Mary B hace unos meses? Bolitas amarillas tan bonitas pues se han convertido en unos apuestos gallos y gallinas broiler Aquí tenéis a Alice Walker, Nelson Mandela que en verdad ha resultado ser una chica y este que veis que le está creciendo la cresta es el machito Él es Nelson Mandela, a ver, Alice Walker y Martin Luther King, a ver que le vea Es ella, aunque se le quedó el nombre de chico, pero es ella ¿Veis qué guapos están y qué grandes? Ya son más grandes que su mami Mary B, que por cierto, ¿habéis visto qué guapa con el cuerno que la está creciendo? También ella era jovencita, aunque adoptó a los bebés, ella también era una bebé pero de raza gallina de guinea ¡Qué belleza, eh! Aquí están desayunando comida crudy, verduritas bien cortadas para mantener su línea Ya sabéis que los broiler, como están seleccionados genéticamente para engordar lo antes posible en el menor tiempo, sus cuerpos se vuelven exageradamente gordos y eso les trae problemas muy graves de salud Por eso en el santuario y el hogar Pro Vegan cuidamos mucho su alimentación Están en un parque separados para que coman alimentos que les engorde menos Buenos días, otro día más en libertad ¡Hu面os lapos! Un batos